No es ningún pretexto, pero a pesar de que ya llevamos un mes en la institución, hemos tenido puras dobles jornadas y la fecha FIFA se nos fueron seis jugadores titulares. Entonces, el trabajo de Ricardo es de muchísima repetición y no hemos tenido todavía el tiempo adecuado para trabajar. Hemos trabajado como se ha ido pudiendo, recuperando a los jugadores porque muchos de ellos han jugado partidos completos, la Copa y la Liga. El plantel está corto en este momento porque tenemos cuatro o cinco jugadores lesionados de mucha importancia y bueno, yo sinceramente me siento orgulloso del esfuerzo que hicieron los jugadores. Realmente se entregaron al máximo, han tenido un orden muy bueno, cerrándole, insisto, el espacio a un equipo que tiene muchísima velocidad y bueno, después en los penales se habló con ellos, se habló con la gente que tenía confianza. Paolo es un tipo que tiene muchísima experiencia y a pesar de que le pegó fuerte al balón no tuvo el destino adecuado y así es esto. Y seguramente mucha gente me va a decir que la situación de Arroyo, que es un tipo que le pega bastante bien al balón, hablé con él al final y tenía una molestia muy fuerte en el muslo derecho. Entonces, en ese momento no se sintió él físicamente apto y por eso se decidió poner a otro jugador. Hoy nos faltó un poco mucha posición de pelota, le regalamos mucho el balón a Chivas y creo que eso con el regalaje del balón te cuesta mucho porque corres atrás de la pelota y no creas muchas situaciones. Entonces, creo que esa fue la clave, al margen de que... Por ahí me comentaban que el gol de Pulivera en Orsay. Entonces, bueno, son cosas que pueden pasar también. Lamentablemente, así como nos tocó ganar una final por penal acá en el Azteca contra el Uruguay Azul, lamentablemente nos toca perder. Pero bueno, hay que levantar la cara como dije, hacerse... Hacer esto de hombres. Entonces, nosotros tenemos que pensar lo que viene el sábado, que es ganar para calificar la liguilla.